Eran tiempos de guerra en el mundo cuando José Luis Borbolla decidió probarse con el Real Madrid. Su nombre quedó escrito en la historia y es su familia quien le rinde homenaje. Es muy difícil hablar de un jugador de época que la gente no recuerda. Yo creo que esa es la gran contradicción con Borbolla. Fue un hombre que no le dijo nunca no a nada. Él soñaba con algún día poder ser un gran futbolista y desarrollarse en ese medio. Como que siempre estuvo muy enfocado en lo que él quería. Nace el 31 de enero de 1920 en Santa María de Rivera, México. Él es hijo de un inmigrante español y su madre era mexicana. Él tiene credenciales de la América que lo ves que tiene 11 o 12 años. De ahí no pasó nada. No se quedó ahí. Jugó en la liga bancaria. En la liga bancaria que era campeón. Y de ahí brinca al Asturias. Después brinca al España. El España es una transacción por un jugador muy grande. Y mandan un bloque de jugadores importante al Marte. Y en el Marte, ya de llegar por ahí de menos 42, 43. Juega con el Pirata Fuentes, que fue su amigo de toda la vida. Él jugaba al interior izquierdo. Precisamente de ahí viene la gran mancuerna con el Pirata. El Pirata por la derecha, el por la izquierda. Yo creo que su estilo era un estilo fino. Era un jugador fino. Era un jugador limpio. Aunque a veces tenía que usar los coches. Entonces juega en el Marte. Y en el Marte es cuando llega el ofrecimiento para irse a Real Madrid. En una etapa donde evidentemente las comunicaciones en países no eran tan avanzadas. Él tuvo que afrontar muchísimas cosas. No había salido de su Distrito Federal nunca. Y de buenas a primeras estaba trepado en un barco. Atravesando el Atlántico. Él se va a Madrid, pero tiene ese problema de que el dinero no va a poder salir de Madrid. Incluso acabó invirtiendo en una empresa en Cataluña. Y el Pirata Fuente, como buen amigo que fue toda la vida, le dijo, yo me hago cargo de tu familia. Tú vete, no pierdas tu oportunidad. Y yo de mi sueldo les voy a pasar a tu familia un dinero. Al pie del avión llegaron una bola inmensa de chamacos. Que en sus escuelas les habían prometido llevarlos a recibir al Manito Borbosa. Nunca pensó que lo estaba recibiendo toda la gente, ¿no? Y que el propio don Santiago Bernabéu estaba ahí para recibirlo. Y le llaman el monstruo Borbolla. El Manito era su apodo oficial en España, pero en esa reseña ponen el monstruo Borbolla porque decían que jugaba como todo un monstruo. Sentía muy fuerte la responsabilidad de representar a su país. Muy fuerte la responsabilidad de representar a su familia, en el orden de su familia, su país, en fin. Y entonces siempre dio un testimonio de triunfo. Jugó en el Madrid y después el deportivo La Coruña lo pidió préstamo. Siendo honestos con la historia, él fue el Coruña. O sea, el Coruña es donde realmente hizo lo que quiso, ¿no? Y salió a hombros varias veces. También salió a hombros con el Real Madrid, pero en partidos amistosos. Pero él era jugador propiedad del Real Madrid y el Celta de Vigo también lo pide. Después jugó en el Celta de Vigo otra temporada completa. Pero al regresar a Madrid, estaba viendo si se regresaba a Madrid o se iba al Sevilla a préstamo. Había cierta presión por parte de sus suegros y de sus propios padres de ya vente para acá. Y el pirata, que era su amigo incondicional, le dijo pues vente conmigo el Veracruz. El pirata fue como un hermano. Y la gran satisfacción de mi papá es que pudo retribuirle este cariño. El pirata falleció, pasó por dificultades y mi papá apoyó a Olga, su esposa, y fue padre de los hijos del pirata cuando él ya no estaba. Entonces mi abuelo regresa de España a jugar al Veracruz. Juega con el pirata. Y después tiene una oferta para ir a la América. Juega en el América. Juega en el Mundial de Brasil 50. Regresando del Mundial se retira. Tiene un ofrecimiento de la directiva para quedarse como entrenador. Entonces tomó, a la mitad de la temporada tomó el equipo. Y el León en esa época, los Panzas Verdes, sí eran un equipo de mucha fuerza. Y le tocaba ir a jugar al León con León. Y él habla de que ese partido fue un partido que le dio muchos dolores de cabeza, que tenía que ganar a fuerza, sino el América descendía. Y lograron ganar el León 1-0. El equipo se salvó. Y ahí fue cuando dijo, señores, yo me retiro de esto. Yo no puedo ser entrenador, no tengo el estómago para ser entrenador. Los daños me matan. Y se retiró. No solamente triunfó. Tuvo pérdidas importantes, pérdidas emocionales, pérdidas económicas. Y después de cada una de esas pérdidas, llegaba un triunfo. Le dijeron, lo que te queda son unas maquinarias viejas que ahí están. Y de ahí se convirtió en un gran industrial, ¿no? De no tener ni idea. Mi abuelo muere el 11 de febrero del 2001. Él se murió un jueves. Y el sábado jugaba a Barral Madrid contra Deportivo La Coruña. En los dos equipos. Él había jugado en los dos equipos. Y fueron a guardar un minuto de silencio antes del partido, antes de dar la patada inicial. En México, cuando él murió, no hubo mayor homenaje. El primer, no mexicano, el primer extranjero jugador en España después de la guerra civil, pues fue mi abuelo. Y de ahí siguieron todos los demás. Siempre salía de la derrota. Y yo creo que simplemente por esto sería bueno que todos lo recordáramos. La persona valía mucho más que el jugador. Y eso que el jugador era grande.